Tiene el turno de palabra por el Grupo Socialista el señor Vicente Biondi por un tiempo máximo de tres minutos. Porque usted lo único que está a día de hoy ejerciendo de pandillero, de aspirante de pandillero a entrar otra vez en la banda de Génova. Porque una vez que le expulsaron de casado, ahora está usted intentando, insultando constantemente al gobierno de Pedro Sánchez todos los días. Muchas gracias, señor Vicente Biondi. Me parece, presidente, ¿me permite un segundo? ¿Perdón? ¿Me permite un segundo? No. Tiene el turno de palabra... ¿Usted es generoso? No me discuta. Te tiene usted toda la razón, pero por favor, vaya a ser... ¿Tiene razón que usted no generoso? Tiene el turno de palabra la señora CEA por un tiempo de tres minutos. Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno y es que le tocara un concejal a otro en tono amenazante como me ha tocado el señor Biondi la cara tres veces. Ya sabemos el... No, y sobre todo... Guarden silencio, está hablando el alcalde, por favor. Señor presidente, es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y, señora Maroto, espero que tome medidas, porque jamás se puede tocar, como ha hecho él, tres veces en la cara. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Biondi, usted no tiene el turno de palabra. Creo que ha quedado bastante claro lo que ha hecho usted. Y es más, no, le llamo al orden por primera vez y le advierto que si le llamo al orden por segunda vez, tiene que abandonar el salón de plenos. Le llamo al orden por segunda vez. Como le vuelva a llamar al orden, le echo del salón de plenos. Señor Biondi, abandone el salón de plenos inmediatamente. Por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos. ¿A quién tengo que pedir, por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos? Por favor, ruego a los servicios de la Cámara que saquen al señor Biondi. Y si hace falta llamar a la policía municipal, que lo hagan. Levántese y márchese del salón de plenos, por favor. Vamos a pasar a votación en los términos que indique el señor secretario general. Muchas gracias. No, que queda un turno a la señora CEA. Señora CEA, tiene tres minutos. Muchísimas gracias. Señores de la izquierda, tras este acto bochornoso cometido, creo que debemos volver a la calma. Señora CEA. Señora CEA. Señora CEA.